La Iguana.tv. Diez años de verdad. Ese encuentro todo indica que no fue casual. El tiempo de un magistrado, un jefe de estado y un presidente, las rutas de un presidente, un jefe de estado son milimétricamente calculados, planificados de tal manera que el que crea que ellos se encontraron por casualidad en un pasillo está absolutamente equivocado y no conoce lo que es la política en el nivel presidencial, que fue informal. Sí, sí fue informal, pero fue importante. Lo segundo es el lenguaje verbal. El presidente Macro denominó al presidente Maduro lo que es presidente y el presidente Maduro le respondió igual forma. Luego está el lenguaje gestual. Ustedes pueden ver el video como esos dos jefe de estado se dan la mano, se mantienen agarrados en la mano. Al final se despiden con una muestra de cariño y tal como ustedes lo acaban de destacar, el compromiso del presidente Macron de llamar a apenas finalizar el encuentro de Egipto al presidente Maduro. Eso forma parte de un proceso de reinserción de Venezuela en el concierto internacional que es positivo para todos, independientemente de que creas en el gobierno, creas en la oposición. Colombia primero, Brasil dentro de una semana, la Unión Europea pronto y no lo duden. Más temprano que tarde, Estados Unidos van a terminar entendiendo que los problemas los venezolanos tenemos que resolver nosotros. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia.